Muy buenos días a esta tercera jornada y última de este Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Pues nada, esperamos que haya sido, bueno, todavía nos queda la mañana de hoy y esperamos que haya sido totalmente fructífera para todos y todas nosotras. Vamos a dar comienzo, sin más. Vamos a Tril y presentamos la siguiente mesa. Bueno, la primera de las mesas. La primera de las mesas lleva por título Biblioteca y lectura para una ciudadanía crítica. Van a participar la doctora María McCauley. Ha sido presidenta de la Asociación de Bibliotecas Públicas. Formó parte de la Junta Directiva de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas y de la Junta Asesora del Bicompress. Es directora de bibliotecas de la ciudad de Cambridge, donde supervisa la administración, las finanzas, las instalaciones y las operaciones de siete bibliotecas. Nos acompaña también Ferran Burguillos, el exgerente del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, especializado en gestión… Ah, bueno, están entrando… Hola, muy buenos días, sí. Buenos días. Adelante, vamos a recibirles con un aplauso y ahora continúo con los… Sí, les decía que participa también Ferran Burguillos, el exgerente del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, especializado en gestión y planificación de bibliotecas. Dirige la red de bibliotecas de Barcelona, ahora, en estos momentos anteriormente, dirigió la biblioteca del Ateneo Barcelonés y la red de bibliotecas de Sabadell. Ha sido profesor en biblioteconomía y documentación y organización del conocimiento en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Vic y en la Universidad Orbeta de Cataluña. Autor, editor y traductor de publicaciones profesionales, coordinó ITEM, revista de biblioteconomía y documentación. Y también participa Jesús Arana Palacios. Él es licenciado en ciencias de la información y bibliotecario. Es autor de los libros Embarquen por la Biblioteca, una aproximación a los viajes literarios, y la Biblioteca colaborativa, un manifiesto. Y coautor de Leer y Conversar, una introducción a los clubes de lectura. Y la Biblioteca pública en primer plano, conversaciones con bibliotecarios y bibliotecarias. Fue coordinador de la revista TECA de la Asociación Navarra de Bibliotecarias y Bibliotecarios, desde el primer número hasta que dejó de publicarse. Ha colaborado también en revistas como Mi Biblioteca, CLIG y Leer, entre otras. Y ha participado en numerosos encuentros profesionales como ponente. Y moderará la mesa de esta mañana Almudena Flecha Muñoz, jefa del área de promoción del libro y la lectura del Ministerio de Cultura y Deportes. Para todos ellos, un aplauso. Y comenzamos esta mañana, biblioteca y lectura para una ciudadanía crítica. Bienvenida. Bien, buenos días. Bienvenidos todos. Vamos a arrancar la recta final de este Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Y lo hacemos, como decían, poniendo el foco en la lectura. En esta mesa titulada Biblioteca y lectura para una ciudadanía crítica. Dado que vamos a hablar del binomio lectura-bibliotecas, me vais a permitir que utilice como marco para introducir las reflexiones que se van a producir en esta mesa el Plan de Fomento de la Lectura 2021-2024, titulado con el ambicioso nombre de Lectura Infinita. Hasta ahí queremos llegar, queremos llevar la lectura al infinito. Elaborado por el Ministerio de Cultura y Deporte. Voy a ser muy breve. Como muchos ya sabéis, el plan reivindica un pacto social por la lectura, e identifica 12 desafíos relacionados con el fomento de la lectura, que a su vez acompaña con programas y líneas de actividades específicas para cada uno de ellos. Pero por lo que realmente quería hablar de aquí, del plan de fomento de la lectura, es porque en su planteamiento respecto a planes anteriores, da un salto cualitativo para resituar el hecho lector. ¿Qué significa esto de resituar el hecho lector? Significa que concibe la lectura como valor, como servicio público y como derecho. Significa, dicho de otro modo, que se empeña en mostrar la importancia de la lectura no solo como una herramienta de aprendizaje vinculada a la educación o de entretenimiento, no esa lectura por placer, sino como un instrumento fundamental para tener una adecuada salud. Tiene un papel importantísimo en la prevención de enfermedades degenerativas, por ejemplo, permite combatir la soledad, favorece la igualdad, acorta las brechas sociales, permite desarrollar el pensamiento crítico, que es un poco de lo que venimos a hablar hoy aquí, y nos hace personas más empáticas y comprensivas. Y precisamente los servicios públicos, que son claves para hacer realidad esto, para pasar esta teoría a la práctica, para convertir en realidad, en efectivo, lo que llamamos el derecho a la lectura, es la construcción de una ciudadanía crítica y son las redes de bibliotecas públicas. Así que, a partir de aquí, si os parece, estáis preparados, lanzamos la primera reflexión. Comienzas tú, Ferran, ¿te parece? ¿Cómo trabaja la biblioteca en la construcción de una ciudadanía crítica? Hay que poner el foco en la mediación lectora, en la selección del fondo bibliográfico, en las actividades de mediación. Es una cuestión de comunicación, de que seamos capaces de hacer entender que la lectura es mucho más que ese entretenimiento. Muy bien, muchísimas gracias, Almudena. Muchísimas gracias también por el esfuerzo de estar aquí después de la cena y después de las copas, que seguro que tomasteis ayer noche. Muchísimas gracias a toda la organización. La verdad es que es un lujo poder estar aquí en Pamplona. Muchísimas gracias a la Subdirección General de Cooperación Bibliotecaria, a la Dirección General del Libro, del Ministerio de Cultura y Deportes. Muchísimas gracias también al Departamento de Cultura, al Gobierno de Navarra. Gracias a los compañeros también. Y gracias a todo el equipo técnico también, traductores y resto. Bien, la pregunta es un poco compleja, la verdad. O sea, ¿cómo trabajar desde la biblioteca en la construcción de ciudadanía crítica? Bueno, vaya responsabilidad, en primer lugar, cuando hablamos de ciudadanía crítica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Primero de todo, por un lado, tenemos ya propiamente el concepto de ciudadanía. ¿Cómo contribuimos desde la biblioteca a dar servicio, por un lado, a garantizar el derecho de acceso propiamente a los servicios de información, conocimiento, lectura, etcétera, desde las bibliotecas? Y cómo construimos ciudadanía democrática, con valores, cómo entendemos esta ciudadanía como sujeto político, como sujeto activo dentro de la sociedad y como sujeto que tiene un papel clave en el desarrollo del entorno y en el desarrollo individual. Y un papel clave en el cuidado del resto, en el cuidado, sobre todo, de la gente más frágil y el cuidado del entorno. Eso es uno de los elementos que yo me planteaba de un poco qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ciudadanía. El otro aspecto, cuando hablamos de ciudadanía crítica, y tú lo comentabas ahora, en la introducción, estamos hablando, evidentemente, de ciudadanía que pueda desarrollar pensamiento crítico. ¿Y el pensamiento crítico qué es? Que siempre lo estamos diciendo. Pues hay una definición que es muy simple, que es que el pensamiento crítico no es ni pensamiento mágico, ni el pensamiento salvaje este que es el que está ligado al desarrollo del día a día, al devenir diario, sin reflexión, y tampoco es pensamiento ligado a los prejuicios, a lo que son las categorizaciones que están, o las clasificaciones estas más ideológicas, que pueden estar vinculadas al entorno social. Por lo tanto, estamos en este contexto. Y, en último caso, ¿qué es una biblioteca? Es lo que siempre nosotros estamos reflexionando y que, por suerte, tenemos estos espacios compartidos en que podemos ver un poco cuáles son los retos de futuro, qué papel tenemos en estos ámbitos y cómo, sobre todo, entendemos la biblioteca como garante de derechos humanos. A ver, tenemos que tener claro que las profesionales de bibliotecas somos garantía o tenemos que ejercer esta garantía de derechos humanos. Y eso es fundamental. Es fundamental en el día a día del servicio. Cuando hablo de derechos humanos, ¿a qué me refiero? Me refiero a que, igual que el derecho a la sanidad, igual que el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la lectura y al aprendizaje en general, que podemos estar más cerca más cerca de lo que es el día a día de bibliotecas públicas, es un derecho que tenemos que garantizar, tenemos que ejercer. Las bibliotecas, junto a los centros educativos, son prácticamente los únicos espacios garantes, por ejemplo, de los derechos digitales, garantes de que la gente tenga acceso a la información en Internet, garantes de poner recursos para que la gente pueda acceder a trámites, para formar a toda esta ciudadanía en trámites, etc., por ejemplo. Pero, además, tenemos el componente clave del poder ser garantes de estos derechos culturales y específicamente del derecho a la lectura, entendiendo la lectura que es como bien esencial, propiamente, de la ciudadanía y entendiendo la lectura como bien esencial, humano, a lo largo de la vida, tal como comentabas también antes. Tenemos que tener en cuenta que uno de los retos principales que tenemos que desarrollar en los próximos años es definir bien cuál es la esencia de nuestro servicio. Y la esencia de nuestro servicio básicamente se basa en cuatro derechos fundamentales. Uno es el derecho, el intentar promover el derecho a la lectura, el derecho a la promoción lectora. Pero no solo a la lectura, sino intentar vincular también lectura con escritura, con expresión. Hay un derecho fundamental que tenemos que garantizar desde bibliotecas, que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a que la gente pueda ejercer su voz y que esta voz la pueda ejercer de manera, de forma libre y de forma correcta. Por lo tanto, el complemento que podemos aportar desde bibliotecas en la escritura también es importante. Cuando hablo de escritura no estoy hablando estrictamente de alfabetización, sino que estoy hablando de expresión escrita, de poder ofrecer desde la biblioteca también talleres, recursos, actividades, etcétera, que permitan establecer una comunidad de escritores, escritoras, que den voz precisamente a las comunidades que menos voz han tenido a lo largo de la historia. Otro aspecto que está muy vinculado también al derecho a leer es el derecho y que está vinculado también al derecho a expresarse, a tener voz y a poderla manifestarla correctamente, es el derecho a la expresión oral también. Es decir, lectura, escritura y oralidad son tres aspectos que están directamente vinculados. El segundo de los derechos que tenemos que garantizar es el derecho de acceso libre a la información, de acceso al conocimiento pero no solo de acceso sino también del derecho a generar nuevo conocimiento. Ahí las bibliotecas tenemos un papel clave que es el de promover comunidades, espacios virtuales, presenciales, etcétera, en que las comunidades, los grupos o de forma individual toda la gente, la ciudadanía pueda crear nuevo contenido, pueda generar nuevo contenido y sobre todo que genere contenido vinculado a su realidad, al entorno local. Porque es que si no somos nosotros quien expresamos nuestra voz, creamos nuevo contenido con la lengua propia, con la cultura propia, vendrán otros y crearán estos contenidos en las redes, crearán en Internet. ¿Quién escribe en Amazon? ¿Quién recomienda en las redes sociales? ¿Cuáles son los trending topics el día del libro? ¿Y quién ejerce de portavoz? Ahí es donde las bibliotecas locales, las bibliotecas públicas tenemos un papel fundamental también. El otro derecho que tenemos que trabajar y que garantizar es el derecho a la creación, al acceso y a la participación activa en la cultura, a la práctica cultural desde el punto de vista de la equidad, la inclusión y la cohesión social también. Entendiendo las bibliotecas como un espacio de encuentro, un espacio de vínculo, un espacio que nos permite que en la biblioteca la gente entre de uno a uno y salgan de diez en diez, que es un poco el foco que tenemos que tener en las bibliotecas públicas. Y finalmente, el complemento que aportamos desde bibliotecas al ámbito educativo, en la creación del ecosistema educativo. De hecho, en Barcelona hemos tenido oportunidad de trabajar en los últimos años el desarrollo del plan director de bibliotecas de Barcelona que se fundamenta precisamente en estos derechos. Es un plan director que ahora mis compañeros técnicos acabarán de plantearles aquí un QR. Si quieren, con el móvil pueden acceder al QR que tienen en pantalla y pueden acceder a la versión traducida en castellano del plan director de bibliotecas de Barcelona. Lo tienen disponible también en inglés y en catalán. Los ejes del plan director de bibliotecas de Barcelona parten de esta garantía y esta promoción de derechos. ¿De acuerdo? Este plan se pudo trabajar con los profesionales de las bibliotecas públicas. También llevamos a cabo, tuvimos la oportunidad de llevar a cabo entrevistas, encuestas también a usuarios y lo pudimos trabajar con especialistas de distintos ámbitos que no necesariamente estaban vinculados al ámbito de bibliotecas. En total, unas 150 personas participaron directamente en la elaboración del plan. Incluye también un instrumento de desarrollo territorial del resto de bibliotecas que se tienen que construir o que se tienen que mejorar en la red de bibliotecas de Barcelona. En pantalla aparece una foto, una imagen que quizás es bastante reconocible que es una imagen de una de las salas de lectura de la biblioteca Gabriel García Márquez que recientemente recibió el premio a la mejor biblioteca internacional del mundo del año 2023. Este premio es un reconocimiento a la trayectoria de bibliotecas de todo el país, de toda España, de toda Cataluña, a la trayectoria de más de 30, más de 40 años y la que hubo también en la Segunda República para poder dar acceso y fomentar todo este tipo de derechos a las comunidades. Les invito a poder revisar y leer el plan y aprovecho ya cierro la intervención que si no me enrollo mucho. Muy bien. Hablabas, Ferran, como una de las líneas del derecho a la lectura y también a la escritura. El lunes pasado en Pamplona había también una jornada sobre los retos del libro y la lectura y Luis González, el director de la Germán Sánchez Ruy Pérez, planteaba esto mismo, que no se trata solo del derecho a leer, sino también a escribir y que son las dos cosas, de hecho, lo que dan las herramientas precisas para el entorno digital. Curiosamente, son las herramientas para Internet. La ONU sí reconoce Internet como derecho. La lectura todavía no, nos va a tocar a las bibliotecas pelearlo porque es una herramienta fundamental para vivir en este entorno. Yo le quería preguntar a María cómo manejan ellos estas herramientas en la biblioteca, cómo se construye desde sus bibliotecas una ciudadanía crítica. Gracias. ¡Hola, Pamplona! Bueno, es un placer para mí el estar aquí hoy con vosotros. Me gustaría dar las gracias a los organizadores para decir un hola con mayúscula a todos los bibliotecarios que estáis aquí en la sala. Creo que la pregunta ha dado justo en el clavo y me gustaría referirme al tema e intentar explicar qué es esta ciudadanía crítica y cuál es el papel de las bibliotecas públicas en esta ciudadanía crítica. Me gustaría darle una visión más amplia como decimos en Cambridge, Massachusetts, es que ofrecemos una amplia gama de servicios a la comunidad. hoy me voy a centrar mucho de lo que yo diga aquí lo voy a centrar en mi experiencia en Cambridge, Massachusetts y a mis colegas en Estados Unidos para hablar un poco del acceso en general y me voy a referir a mi país desgraciadamente porque yo no sé muy bien la situación aquí. Se trata un poco de un acceso igualitario. Nosotros en Cambridge, os voy a hablar de Cambridge en Estados Unidos, os voy a centrar un poco, yo estoy en una biblioteca pública y en Cambridge, Massachusetts, estamos al otro lado del río de Charles y al lado de Boston y es el sitio donde están Harvard, el MIT y por supuesto nuestra biblioteca pública y nosotros servimos a siete servicios públicos en una ciudad muy grande. Es una ciudad muy diversa con un nivel de vida relativamente bueno. Tenemos unas comunidades también de altos ingresos. La biblioteca pública entendemos que inspira a las mentes y empodera a las comunidades. Nosotros lo que queremos es que todo el mundo tenga una oportunidad igualitaria para aprender y para luchar por el pensamiento. O sea que en realidad nuestro objetivo está muy en relación con la ciudadanía crítica y nuestros valores dentro del marco de lo que se acaba de mencionar y de los casos concretos que nos han dado de sus bibliotecas es obvio que tengamos que crear un marco específico y ahí nosotros podemos ir trabajando e ir explorando en nuestra ciudadanía por supuesto que vamos a potenciar la lectura y me gustaría decir cómo nosotros articulamos esto cómo articulamos nuestros valores a través de nuestras prácticas y políticas y desde luego nosotros en Cambridge nos centramos en la justicia social. me gustaría referirme un poco a lo que acaba de decir Ferran y así esto va a explicar un poco más con unos ejemplos lo primero es dar la bienvenida y la inclusión somos un sitio donde todo el mundo puede pertenecer donde recibimos a todo el mundo personas e ideas donde celebramos la vitalidad intercultural de nuestra comunidad de alfabetización y de aprendizaje donde potenciamos tu autodesarrollo autoaprendizaje de ideas conceptos y también por supuesto incluimos la comunidad y la democracia conectamos nuestra comunidad y potenciamos nuestros valores democráticos compartidos todo esto apoya el concepto de ciudadanía crítica y ahora me gustaría dar algunos datos de las asociaciones de bibliotecas públicas en un estudio reciente viendo cuáles son las tres necesidades más importantes que tratan las bibliotecas públicas en Estados Unidos y creo que esto puede ser muy interesante para el debate de la sesión de esta mañana aquí podemos ver las respuestas de este estudio piloto tenemos por un lado igualdad digital un 66% y compromiso cívico 62% esto quiere decir que es un compromiso muy importante vale muchas gracias muchas gracias jesús maría te da ya un poquito a tierra lo que venimos hablando a ti te gusta decir que llevas 25 años en las bibliotecas de barrio si no sé si oye vale si cuando me invitasteis a la partida bueno me sumo a todos los agradecimientos de Ferran por supuesto a la organización y todo lo demás cuando me invitasteis a participar en esta mesa redonda era muy consciente de que mi papel iba a ser diferente del de Ferran y del de María por varias razones porque yo no tengo una responsabilidad de gestión y de planificación en servicio de bibliotecas y porque además por motivos de mi trayectoria personal en estos momentos no estoy exactamente trabajando en bibliotecas públicas a pesar de que lo he hecho durante 25 años 20 años en biblioteca de barrio y llevando a sus todas sus posibilidades lo que se puede hacer desde una biblioteca pública más o menos pequeña durante cuatro años encargándome también de la programación cultural de la biblioteca de Navarra y de la organización de cursos de formación y de promoción de proyectos colaborativos y tal y ahora por estas cosas de la administración pues estoy en una plaza de formación en otro ámbito de audiovisuales y esto me da la oportunidad de ver las bibliotecas por primera vez desde la barrera y a pesar de que bueno voy a volver a bibliotecas públicas en algún momento pero quería contar este punto de vista de la biblioteca desde un usuario es verdad que un usuario un poco particular porque tiene una historia pero yo ahora esto lo que me parece y os quería contar cómo percibo yo las bibliotecas y cómo las uso yo ¿no? ¿vale? y lo primero que me he dado cuenta es de que soy un gran consultador del OPAC ¿vale? hablando un poco de de si es importante en esto de la promoción de la lectura la mediación las colecciones y por supuesto que sí ¿vale? o sea esto consultaré el OPAC que lo hago casi a diario pero por una razón de que continuamente estoy leyendo artículos libros cosas sugerencias libros que me apetece ojear leer que me dicen que ese libro que hay que leer si quieres saber no sé qué y me gusta ver y comprobar si efectivamente está en las redes bibliotecas públicas de Navarra y tengo que decir que en muchísimas de las ocasiones en 80-90% los libros están y a mí esto es algo que me tranquiliza es como que de alguna manera pues ya los tengo me apunto en qué biblioteca está y pienso que en algún momento iré y esto me ha hecho entender también o sea esto que a veces lo decimos como un poco retórica cada vez lo veo con más claridad que disponemos de una amplísima colección en el caso de Navarra de dos millones y medio para una población de 600.000 habitantes de volúmenes que me parece impresionante o sea me parece un privilegio el disponer de dos millones y medio de libros con 120 puertas por las que acceder es una colección muy actualizada y es una colección que tiene otra cosa positiva también y es que tienen los libros mucha permanencia o sea si yo no se voy a buscar el último ensayo de sociología que posiblemente esté pero si quiero buscar un libro de Juan Benet un autor que fue muy influyente y que ahora igual no se lee tanto y que en las librerías es posible que no estén en las bibliotecas seguramente estará y a mí esto me parece importante ¿no? porque otra cosa que tienen las bibliotecas es que es verdad que son unas colecciones un tanto caóticas porque hay muchos ejemplos repetidos en esta macrovisión de los dos millones y medio pero tiene otra cosa positiva que es que como se selecciona por 120 centros diferentes esto a la larga cada una con su sesgo o sea hay bibliotecas que de manera deliberada consciente o inconsciente van alimentando más unas secciones otras la tienen más abandonada pero en conjunto se armoniza y se equilibra a mí esto me parece esta visión de la biblioteca me parece importante ¿vale? y tener esta proximidad ¿cómo uso yo las bibliotecas? digamos que esta es una visión digamos desde mi casa ¿no? pero además de manera regular pues voy como a tres o cuatro bibliotecas pues no sé si semanalmente o cada mes o lo que sea ¿no? y ahí la mediación me parece muy importante y la percibes nada más entrar en cualquier biblioteca o sea yo creo que uno de los trabajos más importantes que se están haciendo en las bibliotecas es convertir la colección en herramientas de orientación desde el momento que entras y de seducción o sea en cualquier biblioteca yo estoy seguro que ahora mismo hay centros de interés por supuesto sobre lo que está pasando en Palestina sobre centros de interés sobre Murakami al que le acaban de dar el premio princesa de Asturias y las bibliotecas aprovechan para hacer guías de lectura para hacer boletines de novedades para poner expositores centros de interés o sea todo esto me parece que es una labor a veces discreta pero muy importante en esto y que condiciona los índices de lectura me parece que una comunidad como Navarra de 600.000 habitantes que tuviéramos hace cinco años unos préstamos de 800.000 y pico volúmenes que se desplomó un poco con la pandemia pero que otra vez poco a poco va subiendo tiene mucho que ver con esta labor que se hace en las bibliotecas de seducción de orientación de presentación y que tiene que ver con estos derechos de los que han hablado tanto Ferran como María y eso sin entrar ya en lo que son actividades pero obviamente ya voy terminando esta primera intervención actividades propiamente de fomento de la lectura esto es una cosa que ha cambiado muchísimo pues desde que yo empecé hace 20 años o 25 años ahora o sea entonces las actividades de fomento de la lectura se reducían a cuentacuentos y se concentraban pues en el día del libro y en unas pocas fechas ahora mismo tenemos en las bibliotecas de Navarra 4.000 y pico actividades al año lo que significa que cada día hay del orden de como 10 actividades 10 propuestas en el servicio de bibliotecas y muchas muy próximas y muy cercanas y muchas muy orientadas al fomento de la lectura pero también es verdad que cada vez hay muchísimas más cosas y por último el último uso que hago porque todos los demás los puedo hacer más o menos de manera regular pero el que hago siempre y no fallo nunca es mi asistencia a mi club de lectura que llevo coordinando desde hace 20 años y también me quería quería hablar un poco de la importancia de los clubes de lectura en todo esto que estamos hablando en esta escuela de ciudadanía en esta práctica de la democracia que estamos hablando yo si me pongo a pensar se han actualizado ahora el censo de clubes de lectura en Navarra y tenemos censados 220 clubes en una comunidad pequeña y creo que no están todos lo cual podrían ser 250 o sea si hacemos el ejercicio de pensar que son 5.000 personas que cada mes se juntan a hablar de libros o sea 5.000 personas para hacernos una idea o sea cuando vamos de viaje y en área de servicio para un autobús dos autobuses o sea aquellos se llena de gente y no hay manera de pedir un café o sea si cada mes vinieran 100 autobuses a esta área de servicio llenos de personas o 10 auditorios como esto llenos de personas dispuestos a leer de un libro a hablar de un libro que todos han leído y que por supuesto o sea no se va a hablar solamente del libro o sea como no vamos a hablar en mi club de lectura que tengo la semana que viene de lo que me está pasando en Palestina cuando es una cosa que nos horroriza a todos y que de cualquier manera va a salir en la conversación y vamos a debatir a sensibilizarnos y demás o vamos a hablar del beso de Rubiales o vamos a hablar de la guerra de Ucrania y demás y a mí estos ejercicios que Michael Sandel en una entrevista en la revista Telos hace poco reivindicaba para ejercer realmente una ciudadanía crítica o sea yo creo que en los clubes de lectura los estamos haciendo ya de facto y de una manera o sea que me parece asombrosa o sea si me parecía todo un privilegio disponer en una comunidad como Navarra dos millones y medio de habitantes el tener esta red de clubes de lectura que abarca todo el territorio y me parece también una cosa fundamental ya hablaremos luego de los clubes de lectura fácil de todas estas cosas también de lo que supone pero bueno yo de momento lo dejo aquí ¿vale? Muy bien sin duda los clubes de lectura si decía que sin duda los clubes de lectura han demostrado ser de las herramientas más eficaces en el fomento de la lectura y existe un cierto debate precisamente en este contexto de la ciudadanía crítica si habría que trabajar mejor la selección de los clubes de lectura o no pero creo que es muy importante esta otra parte que cuentas que es lo que se genera alrededor pero se genera un debate y se aprende a respetar la opinión del otro ya estamos avanzando también en ese sentido quería avanzar en otro en otro concepto que es el de la construcción de comunidad hablar de ciudadanía en cierta manera implica la construcción de comunidad el último el último premio nacional de fomento de la lectura se ha otorgado al Colegio Público Andalucía de Sevilla que ha utilizado su biblioteca como antídoto contra las desigualdades en el barrio de las 3.000 viviendas no sé cómo cómo crea la biblioteca comunidad cuál es el valor añadido que ofrece la biblioteca ciudadano para avanzar en la creación de comunidades para avanzar juntos en una misma dirección María creo que vosotros tenéis larga andadura en la creación de comunidades desde la biblioteca gracias 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 estoy muy emocionada de hablar tu primera impresión cuando entres por la puerta esto es en lo que trabajamos yo verdaderamente creo que trabajamos sobre acceso y igualdad hay muchas formas en las que muchas librerías en todo Estados Unidos y especialmente en la biblioteca pública de Cambridge donde estamos hablando de cómo podemos ayudar a las comunidades más vulnerables como como podemos aplanar o como podemos eliminar estas desigualdades una de las cosas que estamos haciendo nosotros en Estados Unidos es que muchas bibliotecas públicas están empezando con programas de trabajadores sociales yo he sido trabajadora social también mucho tiempo y es un rol que me encanta porque creo que el papel que desempeñan los trabajadores sociales tienen una repercusión fantástica en las bibliotecas en cuanto al impacto porque proporcionan unos servicios especialmente destinados a las comunidades más vulnerables antes aceptamos a todo el mundo damos la bienvenida a todo el mundo atendíamos a la gente en el mostrador de llegada pero no entrábamos no entramos en detalle con cada uno de ellos pero los trabajadores sociales ellos entienden perfectamente a cada uno de sus clientes en teoría vamos a llamarles clientes normalmente nuestros trabajadores sociales suelen hablar hasta tres idiomas todo nuestro equipo proporciona muchísimos servicios para las comunidades más vulnerables que vienen a la biblioteca pública y esto se da en muchísimas de las bibliotecas públicas no en todas he de decir pero en muchas que han incorporado a los trabajadores sociales también supongo que habréis oído decir la incorporación de los libros digitales bueno normalmente siempre la librería y la biblioteca ha ayudado muchísimo a que todas las personas empiecen a saber un poco más de tecnología tenemos un equipo que está muy centrado en ayudar a todo el mundo para dar oportunidades de aprendizaje enseñarles con las étics las tecnologías de la información y el gobierno federal suele dar acceso a internet gratuito para intentar llegar a este acceso a las tecnologías de forma gratuita y es una labor un proyecto que está haciendo nuestro gobierno en Estados Unidos y nosotros desde luego lo potenciamos muchísimo además de la igualdad digital que la potenciamos desde las bibliotecas creo que el dar oportunidades es uno de los puntos más críticos y es una de las vías abiertas oportunidades ofrecidas blindadas a la gente y en Cambridge nosotros tenemos muchas empresas de biotecnología que dan conferencias y tenemos muchas comunidades especialmente muchos estudiantes que hay unas brechas culturales y lo que queremos hacer es que los jóvenes puedan que puedan puedan mejorar en temas de robótica de matemáticas tenemos un un patrón o un mentores que van que van que van dando cursos con una especie de campamentos de verano que organizamos donde a los niños se les pone en contacto con todos estos mentores de estas empresas expertas en distintas materias y en Estados Unidos después de el asesinato de Floyd y después de todo este este levantamiento público que hubo todos estos los estudiantes conocieron de Haberley Labs a uno de los inventores de la realidad aumentada y crearon hicieron así una exposición que dio voz ya que Ferran estaba hablando de dar voz y a estos equipos experimentaron temas como como les afectó la pandemia al racismo en Estados Unidos y se hizo una exhibición una una exposición dentro de la biblioteca y tú podías con un código QR o con un link entrar a través de la experiencia de realidad virtual bueno esto es trabajar con los niños y tenemos muchos ejemplos de este tipo de pequeñas experiencias que estamos viviendo en nuestras bibliotecas que están dando muy buen resultado intentamos aumentar distintas opiniones potenciando distintos autores nosotros por ejemplo en Cambridge amplificamos o intentamos hacer muchos proyectos pilotos uno de ellos por ejemplo es donde bibliotecas públicas se compran materiales relacionados con un tema específico y van y van haciendo exposiciones divulgando por meses distintos temas potenciamos distintos damos a conocer distintos autores y luego y luego otra de las cosas es una de las características en Estados Unidos en las librerías lo que podemos ver es que durante la pandemia hemos hecho mucha labor para potenciar los temas de justicia social luego otro ejemplo que quizá lo podáis vosotros porque es bastante cercano a vosotros es es un poco como como en las escuelas nosotros presentamos a nuestras librerías a nuestras bibliotecas y trabajamos con distintos colegios y lo hacemos a través de la alcaldía y nuestros equipos van estudiando y van potenciando la labor en los distintos les damos automáticamente una tarjeta de entrada o sea hablamos ya en el colegio de que existe la posibilidad de ir a estas bibliotecas nosotros asumimos los 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 gastos de todas las actividades que hacemos a nivel colegios en las bibliotecas públicas estos son algunos de los ejemplos de actividades o de la función que cubrimos nosotros en Estados Unidos en la zona de Massachusetts en Cambridge lo que intenten intentamos centrarnos en los miembros de las comunidades de los ciudadanos especialmente de las comunidades más vulnerables para que tengan conocimiento de esta existencia de bibliotecas públicas y acceso trabajamos en ese aspecto común de trabajar por la justicia social de que nadie se quede fuera por el acceso igualitario a la cultura vuelvo un poco a la pregunta inicial Ferrana ¿cuál es el valor añadido? ¿no? eso que ofrece la biblioteca que no puede ofrecer a lo mejor un trabajador social para avanzar en esa sociedad más justa claro a ver antes comentabas también Jesús la importancia y el impacto que tiene el servicio de biblioteca en comunidades concretas comunidades como pueden ser las comunidades lectoras alrededor de los clubes de lectura las comunidades vinculadas también a los centros educativos institutos etc gente joven gente mayor etc ahí tenemos un ejército tenemos un ejército y en realidad nuestras comunidades son un ejército para poder precisamente poder trabajar todos estos proyectos más vinculados a la justicia social más vinculados también a los proyectos que tenemos que desarrollar vinculados a las necesidades propiamente de cada una de las personas que forman estas comunidades es fundamental que nos centremos en el vínculo con las personas hay un sociólogo que es Eric Kleinemberg que me gusta mucho un libro que tiene que es Palacios para el Pueblo Palacios for the People que define las bibliotecas como infraestructuras públicas sociales ¿qué es una infraestructura social? una infraestructura social es un espacio de relación un espacio de creación de vínculo entre las comunidades que contribuye de algún modo a resolver algunos de los retos sociales más urgentes como pueden ser por ejemplo las desigualdades pueden ser por ejemplo el aislamiento la soledad no deseada etcétera y yo creo que ese es el modelo fundamental y en este sentido tenemos que entender la biblioteca como un motor de acción comunitaria y tenemos que utilizar este ejército que tenemos precisamente para apoyar todas las líneas de trabajo toda la acción que tenemos que llevar a cabo desde las bibliotecas cuando decía la importancia de que la gente entra de una en una y sale de 10 en 10 estoy hablando de eso estoy hablando que tenemos que ser capaces de poder generar este tipo de proyecto para que interese a la gente por supuesto que responda a las necesidades de las distintas comunidades y evidentemente las necesidades serán distintas en función de cada de cada perfil cuando hablamos también de motor de acción comunitaria que tenemos que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta que tenemos que pasar de la garantía de acceso abierto las bibliotecas como equipamiento abierto que ofrece el servicio a toda la ciudadanía etcétera a equipamientos que tienen que ofrecer práctica cultural tienen que dar derecho a la expresión cultural a la gente y eso poco a poco lo hemos ido incorporando con talleres etcétera pero aún estamos en este proceso al menos aquí en Estados Unidos en algunas bibliotecas y en algunas redes pues está más avanzado pero es fundamental que además el resultado de esa práctica de ese ejercicio cultural de la ciudadanía además pueda tener un espacio de divulgación un espacio de difusión un espacio en que toda esta cogeneración de conocimiento que se puede hacer compartido también toda esta práctica cultural también la gente de las propias comunidades lo pueda ver en un espacio virtual o un espacio presencial dentro de las bibliotecas tenemos que pensar un poco yo creo desde mi punto de vista en esa línea y sobre todo qué es lo que necesita la gente escuchar a la gente no solo a los usuarios sino también a los equipos de trabajo y a partir de ahí ver un poco qué prioridades podemos establecer esto por un lado luego cuando hablamos de escuchar a la gente sobre todo pensamos a quién nos estamos dejando de lado a quién no estamos escuchando y por qué no lo estamos escuchando que eso es fundamental claro por ejemplo en Barcelona el 47% de los habitantes de Barcelona tienen el carnet de usuario de la biblioteca que es una cifra muy elevada en general ahora bien realmente en todos los sistemas estadísticos que vamos recogiendo un poco los datos de uso aquellos usos que podemos tener datos estadísticos por ejemplo el préstamo el acceso a internet etcétera las inscripciones actividades de cuánto porcentaje estamos hablando ¿no? de la gente que tiene carnet de usuario pues probablemente estaríamos hablando de un 15 o un 20% ¿sí? o del conjunto de habitantes evidentemente hay mucha otra gente que asiste a las actividades de forma gratuita que no utiliza los servicios vinculados al carnet ¿vale? que no puede sacar datos estadísticos a partir de ahí pero hay mucha gente que no viene a las bibliotecas y eso es una realidad y evidentemente ahí está la esencia de una definir bien nuestro servicio nuestra esencia que son los ejes que antes hemos estado comentando ¿no? lectura acceso al conocimiento de información educación y equidad e igualdad ¿no? que serían los cuatro ejes principales y a partir de ahí establecer todas las colaboraciones todas las alianzas posibles con el máximo de agentes para poder llevar a cabo el proyecto porque solos no llegaremos a ningún sitio tenemos que tener en cuenta cuáles son los agentes del territorio y cómo llevar a cabo estos proyectos de impacto y pensar también en qué experiencia quiero que tenga el usuario cuando venga a la biblioteca ¿no? por eso la importancia de escuchar y la importancia de prever a quién podemos dejar fuera otro tema fundamental es que todo este proyecto todos los proyectos de acción comunitaria tienen que tener una intencionalidad ¿sí? no simplemente podemos experimentar podemos probar etcétera pero es fundamental que tengan una intencionalidad que nos permitirá planificar y evaluar y a partir de la planificación y evaluación llevamos a cabo evidentemente la mejora en cuanto María ha comentado un aspecto muy interesante que es el tema de los perfiles de trabajadores trabajadores que tenemos en las bibliotecas que comentabas todo el ámbito de trabajadores sociales educadores sociales que tenéis en Estados Unidos la revisión también de los perfiles profesionales con el incremento de recursos que sea que sea adecuado y sea suficiente pero la revisión de estos perfiles también es fundamental tanto en cuanto a profesionales de distintos ámbitos ¿no? por ejemplo educadores sociales en bibliotecas que podamos tener contratados educadores sociales que podamos tener también gestores culturales informáticos etcétera ¿no? los distintos perfiles pero también en diversidad cultural y lingüística de las personas que contratamos en bibliotecas esta necesidad de diversidad es lo que nos hará aproximar también a las comunidades que tenemos en el entorno si yo estoy trabajando en una biblioteca en que la mayor parte de la comunidad que tengo alrededor es hablante de árabe y no tengo ningún trabajador en la biblioteca que conozca el árabe difícilmente podré llegar a estas comunidades evidentemente me tendré que formar y otros otros elementos tendré y tendré que tener colaboración con otros agentes que me ayuden a hacer de puente ¿sí? pero me va a costar mucho más entonces por ejemplo en Barcelona en los últimos años se introdujo una cláusula en la selección en los procesos de selección en que se valoraba como mérito el conocimiento de lenguas de lenguas las lenguas mayoritarias de la población migrante de Barcelona por ejemplo árabe por ejemplo urdú por ejemplo pues bueno no me acuerdo rumano creo etcétera chino también o bien se tenía en cuenta como mérito en los procesos selectivos también si aquellas personas habían tenido una escolarización obligatoria en un país en que un país que tuviera la lengua oficial ¿vale? que correspondía al porcentaje mayoritario de la población migrante del territorio ¿no? eso como mérito porque no se puede poner como requisito pero es un mérito ¿sí? y ahí tienes un elemento una cláusula que añades a los procesos selectivos de la administración pública importante para ejercer esta esta vinculación este vínculo con la comunidad ¿no? ahí es uno de los elementos fundamentales me quedo con lo que decías pero tienen que ir a la biblioteca y le quería lanzar en este sentido una pregunta Jesús permíteme antes Jesús porque estoy yo viendo en el reloque que eran 18 minutos pero en el programa parece hora y media de mesa no sé si alguien me puede decir cuál es el tiempo correcto de la mesa por favor cuando podáis a las 11 no a las 11 y media perdón 11 bueno pues teníamos muchas más preguntas vamos a ir muy rápido Jesús está te la había lanzado muy rápido cómo estamos trabajando las bibliotecas en la captación de nuevas audiencias cómo fidelizamos a los que ya tenemos y cómo conectamos realmente todos estos servicios bibliotecarios con aficiones que tengan éxito entre la ciudadanía esa es la pregunta del millón nada sí vale es que realmente me parece cosas muy interesantes lo que acaba de comentar también Ferran de los perfiles es verdad que las realidades son tan diferentes que yo entiendo muy bien todo esto en Barcelona es más complicado en comunidades donde la mayoría de las bibliotecas trabaja una única persona en fin todas estas cosas pero me parece deseable y me parece sobre todo lo que hay detrás de esto que comentas de los perfiles ¿cómo atraemos a la gente? o sea yo creo que las bibliotecas llevamos mucho tiempo haciendo cosas muy imaginativas para atraer nuevos usuarios vale o sea yo llevaba trabajando un año en una biblioteca pública y salía al mercadillo de la fruta a sacar un puesto con los mejores libros que teníamos las nuevas adquisiciones y las cosas que nos parecía que le podía atraer más a la gente para dar a conocer la biblioteca tal o sea este tipo de cosas se han hecho muchísimas yo no conozco ningún servicio que se coja en verano y se vaya a las piscinas se vaya a las playas se vaya a los parques o sea este camino o sea estamos siempre dispuestos desde las bibliotecas a hacer nosotros más de la mitad estamos encantados de que vengan pero si tenemos que salir nosotros a buscarlos o sea esto lo hemos hecho siempre entonces o sea hemos hecho cosas también que me parecen o sea son detalles pero me parecen importantes o sea por ejemplo fuimos al parlamento a hacer un club de lectura con los parlamentarios les propusimos y a mí bueno aceptaron y agradecimos leer un libro de Michael Ignatiez de Michael Ignatiez hablaba de su experiencia política un grupo de 15 bibliotecarios y cinco parlamentarios lo leímos tuvimos un encuentro allá en la sede del parlamento y me parece importante para darles a conocer en realidad lo que es un club de lectura y lo que se puede esperar cuando el otro día comentaba la directora del libro de bibliotecas que de Navarra está hablaba de Navarra como un ejemplo de éxito en política bibliotecaria y que estamos cuatro puntos por encima en índice de lectura y tal yo creo que estos pequeños detalles tienen su importancia lo primero y se ha hablado ya creo que una sociedad se define también por pensar en la gente o más desfavorecida pero tampoco se trata de una cuestión de sensibilidad sino de una cuestión de ser muy conscientes de sus derechos y esto creo que se están haciendo cosas realmente muy meritorias aquí o sea voy a hablar yo lo siento pero tengo que hablar de lo que conozco que es de la realidad de Navarra y se están haciendo cosas muy importantes pues por ejemplo trabajando con la prisión de Pamplona hay todo un programa de actividades liderado por el servicio de bibliotecas y que incluye también charlas sobre política penitenciaria y otras muchas cosas lo que hemos comentado antes de la lectura fácil me parece un instrumento fundamental para realmente ser inclusivas las bibliotecas y ejercitar realmente o por lo menos dar la oportunidad de que lo ejerciten en el derecho a la lectura y en el derecho a la información colectivos pues más desaborecidos o lo que sea se están haciendo experiencias muy chulas de ir a las residencias de ancianos también desde las bibliotecas para para aproximar la lectura ¿vale? y en fin o sea yo en realidad me gustaría y por ser concreto y voy a terminar poner algunos ejemplos o sea ya digo siempre estamos tampoco vamos a venir a descubrir grandes cosas porque yo creo que está en su propio ADN de la biblioteca la captación de de novas de novas porque también hay que ser muy conscientes de que de que cada vez las cosas son más complicadas y de que cada vez hay más estímulos de que cada vez la gente tiene muchísimas más ofertas de todo tipo culturales y que hacemos una labor de resistencia y nunca nadie ha dicho que estar en la resistencia sea una cosa fácil o sea tenemos que ser muy conscientes de que o sea cada libro que prestamos cada usuario que viene a la biblioteca me parece que es que es un mérito y todo esto está bien o sea quería poner ejemplos dos o tres nada más para que se entienda de que estamos hablando hace poco hace dos o tres semanas se presentó un libro de la biblioteca de Artajona que se había hecho con poemas dedicados a mujeres víctimas de la violencia de género esta había sido una iniciativa que surge desde la biblioteca se ponen en contacto con la asociación de escritores les proponen que elijan una de las víctimas y que le dediquen un poema y a mí este ejercicio de singularizar de cada historia de sentirla y de conocer y darla a conocer a través de poemas me parece que ahí la biblioteca se está comprometiendo con un problema de primer orden social está generando contenidos porque está creando un libro que no había y a través de la biblioteca de esta actividad se genera un libro que se puede prestar y demás y esto me parece que es importante vivir las posibilidades de la biblioteca así hace unos pocos años también fuimos bastante pioneros en solicitó bibliotecas en la agenda 2030 se hizo una serie de proyectos colaborativos con programación de actividades compra de materiales y demás uno de los que a mí me encantó más haber puesto en marcha es uno que le llamamos bibliotecas de acogida que tienen que ver con la población migrante y con la biblioteca humana que esto tampoco es nada que inventemos nosotros sino que ya estaba en México en otros países y tal pero hacerlo aquí verlo aquí ver como durante una tarde distintas personas se reúnen con distintos inmigrantes distintos perfiles lo mismo para conocer su historia personal la historia de esa persona y quitarnos estos prejuicios de verlos como un bloque a los migrantes sino ver a este que ha vivido estas experiencias esto me parece fundamental y hacerlo en una biblioteca otro ejemplo las bibliotecas de semillas que se están llevando a cabo también con mucho éxito pero no tanto porque pongas en marcha un nuevo servicio de préstamo de semillas sino porque cada vez que entras y ves ese rincón dedicado a la biblioteca de semillas consciente o inconscientemente es un ejercicio de reflexión sobre el cambio climático sobre el comercio de proximidad sobre todas estas cosas me parece que toda esta labor de sensibilidad de las bibliotecas es lo que también está creando comunidad y lo que nos está acercando a la gente ¿no? Muy bien nos queda muy poquito tiempo estamos casi fuera de tiempo y a mí me hubiera gustado hablar de los retos biblioteca-ciudadanía de las fake news de la censura de la inteligencia artificial os voy a pedir un titular a cada uno porque no nos da para más Ferran ¿te animas tú? Uf Bueno yo lo que sigue vinculado al ámbito de la lectura sobre todo que es uno de los ejes fundamentales que llevamos a cabo ¿no? Yo creo que uno de los fundamentos es entendiendo que la biblioteca pública es junto a los centros educativos a la escuela el principal como decía Gemayuc una de las especialistas que intervinó en la elaboración del plan director de lectura es uno de los principales niveladores del capital cultural de la población tenemos en cuenta que a partir de 16 años de la de la finalización de la de la formación obligatoria hay pocos espacios en que la ciudadanía pueda seguir aprendiendo seguir formándose etcétera y nuestra función es precisamente contribuir a este aprendizaje a lo largo de la vida por lo tanto lo que es fomentar la diversidad de las colecciones la diversidad de la lectura obviamente es decir tener este papel de mediación que funciona y tenemos que tener claro que funciona y nos tenemos que olvidar de como dice Gemayuc también la heroína de TikTok y nos tenemos que olvidar de la ficción de las de las sagas que están muy bien y que pueden ser un primer paso pero tenemos que llegar al canon tenemos que trabajar el canon también el canon hace años hace siglos que está perfectamente seleccionado que tenemos claramente identificado cuáles son aquellos autores aquellos libros aquellas lecturas que podemos leer perfectamente hoy en día desde nuestra perspectiva y que tienen su calidad y podemos trabajar ahí toda la profundización en el texto la profundización también en esta diversidad que es fundamental y que nos permite también establecer proyectos de calidad que respondan a las necesidades de la gente y que nos permitan crear estas comunidades fundamentales que son la clave para establecer el vínculo perfecto María tu titular gracias las bibliotecas son fuentes de oportunidad todas estáis haciendo un trabajo de luz yo creo que las personas redescubren su humanidad en las bibliotecas y redescubren y redescubrimos nuestra humanidad colectiva y eso es lo que a mí me da esperanza gracias si era un poco de retos biblioteca ciudad ni a censura fake news inteligencia artificial de la censura y de las fake news yo realmente estoy un poco preocupado porque realmente creo que no terminamos de ver lo que va a suponer todos estos los retos que va a tener consigo la inteligencia artificial y todas estas cosas creo que es pronto para verlos pero si hay una cosa que me preocupa un poco y es en el tema de la censura o sea no tanto la censura que venga que esta es cada vez más tímida y no se atreve tampoco a decir su nombre y esta nosotros ya la hemos enfrentado en el año 2009 aquí en la asociación de bibliotecarios ya tuvimos que luchar contra el típico político concejal que le molestaba determinados medios de comunicación en la biblioteca y esto siempre lo tenemos que hacer este verano lo hemos visto en Valencia pero yo creo que estos son episodios y que bueno en fin no creo que el mayor peligro venga por ahí yo creo que puede venir más por el tema todo esto de la cancelación de determinados colectivos que se sienten ofendidos por determinadas cosas y van a pretender que las bibliotecas no lo tengan ya tenemos gente que le molesta pues que en un determinado cuento de rodar y aparezca alguien que le pegara a su mujer en un cuento tradicional en vez de explicar el contexto de este cuento tradicional o sea yo creo que haríamos flaco favor a los niños y a las bibliotecas si nos dedicamos pues a censurar a cancelar y estas cosas es decir vivíamos con normalidad el que podamos distinguir lo que es la obra de lo que es una persona que no o sea no sé que no nos puede gustar sus actitudes o sus ideas pero que sin embargo puede ser autor de una obra que merece la pena y que no tenemos por qué yo recomendaría un libro que yo he estado geando últimamente que se titula Defendiendo a mi enemigo que esto es una experiencia del presidente de una asociación de judíos supervivientes del holocausto que en un momento dado a finales de los años 70 o sea se dejó la piel para defender que un grupo de neonazis pudieran manifestarse en la ciudad en la que él vivía o sea con el argumento de que si nosotros no dejamos que estos que en realidad es una cosa muy minoritaria no dejamos su libertad de expresión o sea me da mucho miedo que llegue un día en el que también alguien nos la quite a nosotros ¿vale? este es un libro que me parece muy importante porque se enfrentó a las primeras comunidades judías con esta defensa realmente apasionada de lo que tenemos que entender por lo que es la libertad de expresión muy bien nos quedamos con esta idea bueno me gustaría cerrar la mesa por supuesto agradeciéndose a los tres pues de reflexiones lo mucho que hemos aprendido y me vais a permitir que lea una cita de José Jiménez Lozano ganador del premio Cervantes 2002 que dice así se puede tener gusto por la lectura o no pero leer no es una cuestión de gusto o afición sin una necesidad verdadera y solo necesitamos percatarnos de ella gracias